Gracias a Dios por la semana de oración de Dios con el fuego, gracias a Dios por las tribulaciones, gracias infinitas a Dios porque entendí que hay que agradecer y más que lamentarse, más que estar mal, que el agradecimiento es una bendición, gracias por la canción en el corazón que nos regala nuestro Señor, gracias por la dificultad, gracias por la muerte, la enfermedad, gracias por las situaciones que vivo, por no tener una casa, por no saber qué es lo que pasa mañana, viviendo el día a día y agradeciéndole totalmente a Dios. Aprendí esta semana de oración el agradecer y ya agradeciendo y sabiendo que Dios hará siempre lo mejor, tengo mayor serenidad. Gracias Pastor Sández, gracias por el testimonio de Verónica y gracias a todos los que pueden hacer posible esta semana de oración y también el que está en los vídeos, en los audios. Gracias de todos, en el nombre de Jesús. Gracias. Hola Pastor Ocar Sández, ¿cómo está usted? Yo agradecí infinitamente, recién a través de escuchar esos hermosos mensajes de la semana de oración que he escuchado, he aprendido a dar gracias, a dar gracias, a dar gracias. A mí me ha sido re-bendecida, en una oportunidad perdí mi cargador, no lo encontraba por ningún lado, pensé que mis hermanas lo habían llevado equivocado y digo, gracias Señor, cuando me doy vuelta lo veo por el lado mejor de tanto de usted y le agradezco infinitamente. Además, he aprendido a memorizar los versículos poniendo la primera letra de cada oración que va en los versículos y lo estoy memorizando. En la escuela sabática mi maestro está chocho, gracias a Dios y a usted Pastor Sández. Yo soy Rosita del Grupo de Alba, Luso. Le mando un grande abrazo, Pastor. Bendiciones para usted y toda su familia. Yo decía, Señor, quiero entender mejor tu palabra. Lo que tú hablabas ahí era Dios hablándome, confirmándome mi manera de pensar, mi manera de creer en la palabra de Dios, mi manera de aferrarme a Él, en saber que tengo que creerle a Dios en medio de las pruebas, en medio de las dificultades, en medio de las tentaciones, en medio de todo lo que me rodea. En estos momentos, de nuevo, mi esposo está por tercera vez con un cáncer. Pero le doy muchas gracias a Dios porque me ha ayudado a ver su mano poderosa a través del dolor, a través del sufrimiento, a través de las crisis. Y en esta ocasión lo veo a Él más firme, más agarrado de la mano de Dios. Él también ha escuchado tus temas porque se los he compartido. Y le doy honra y gloria a Dios y alabo su bendito nombre por su gran amor y misericordia que tiene para con nosotros y la paciencia que tiene con nosotros. Una sobrina específicamente me dijo, tía, no tienes idea, no tienes ni tantita idea de cómo esos videos que tú me has mandado me han ayudado, me han cambiado y he cambiado tantas cosas de mi vida. Y yo solamente lo que hago es alabar el nombre de mi Dios por lo bueno y misericordioso que es y por la paciencia tan, tan, tan grande que tiene con cada uno de nosotros. Ahora le digo, le pido, pero le digo, Señor, gracias porque tú ya me lo distes. Gracias porque tú estás trabajando. Gracias porque tú estás al control. Dios me ha puesto en este mundo para servir, para ayudar. Y lo que Dios ha hecho conmigo, como Dios me ha ayudado, yo quiero ser bendición para otras personas. Quiero que más gente conozca, que más gente sepa que Cristo viene pronto, que Cristo les ama, que Cristo quiere salvarlos, que Cristo siempre está ahí para darnos una oportunidad de podernos encontrar con Él, de podernos abrazar con Él, de poder confiar, de creerle a Él porque Él es real, porque Él es el Todopoderoso, porque Él es el Dios de lo imposible. Dios los bendiga. Dios los bendiga.